Tenemos con nosotros a Ramón Soto, bienvenido Ramón, Ramón Soto, Ramón Soto, ¿tengo la ficha correcta o no? Porque eso es típico mío, no, esta no es, esta no es tampoco. Tenemos con nosotros a Ramón Soto y al doctor Ignacio Bengoa, quien es nefrólogo, director del Centro Cardio Neuro-Oftalmológico y Trasplantes Secanot, todo el mundo lo conoce como Secanot. Ramón tiene, vamos a empezar con Ramón, Ramón tiene unos cuantos añitos ya, un poquito mayor que yo, lo conozco desde que era jovencito, porque es hijo de Doña Margarita de la farmacia Lincoln, para aquellos que siempre iban a esa farmacia a hacer sus compras, recuerden a este muchachito de pelo negro, sano, saludable y siempre solidario con su madre, trabajando allá. Entró en diálisis en julio del 2014, recibió trasplante de riñón de donante mortífero el 21 de mayo del 2016, tenía padecimientos de maturias genéticas que se complicó con diverticulitis, pero pasó cinco años recibiendo diálisis. Dos años, aquí dice cinco, perdón. Vamos a hablar un poquito de lo que tú viviste y de la importancia de crear la conciencia de la donación. Bueno, primero buenas noches. Yo sufrí, como decía ahí, desde el principio de una hematuria que toda mi familia, es algo genético, toda mi familia lo tenía, y mi mamá muy preocupada siempre me llevó, me dio seguimiento siempre a eso, pero nunca se descubrió el motivo de por qué era. En un periodo en que yo le puse más sentido al esfuerzo del dinero que de mi salud, pues me entré en una carrera de no coger un descanso, caí en un estrés, se me desprendió una crisis de divertículos, seguí hacia adelante, y un día me llevaron de emergencia a Sedimá con la creatinina en 11, la presión altísima, un desastre, al borde de un colapso. De la muerte. En ese momento tuvieron que ponerme un tratamiento agresivo de antibióticos, y eso pues terminó de terminar lo que era la poca función que ya tenía mi riñón. Entonces en ese momento encontré al doctor Ignacio Bengoa, quien me dio 25 días para que me hicieran una fístula, y lo único que me dijo fue, ya tenemos que entrar en diálisis contigo. Y nada, a los 38 días pues entré en un programa de diálisis. ¿Y qué significa, qué significó la diálisis? La gente oye diálisis y saben que es una máquina que te limpia la sangre, pero ¿qué significa para la persona? Bueno, te extraen de la vida prácticamente, porque si tú cuentas que tienes que estar 3 horas, 4 horas conectado a una máquina, 3 veces a la semana, y que tú inmediatamente llegas, no te conectas, sino que tienes que comer, prepararte, ir al sitio, llegar, esperar tu turno, tú estás hablando que en un trabajo normal de 8 horas diarias, que establece que uno debe trabajar, tú te pasas 7, 3 veces a la semana conectado a un aparato. Y con la gracia de que nosotros tenemos la ventaja, digo la ventaja, entre comillas, de que podemos esperar, con la esperanza de que aparezca un donante, porque el que tiene esperando un hígado, se muere, o el que está esperando un corazón, se muere. ¿A cuántos viste tú fallecer? Muchos. El que más tengo en mis oraciones siempre, a quien yo digo fue mi ángel, porque de verdad, yo tomé la diálisis como algo, estuve bien preparado por mi familia, el apoyo de mi familia, mi esposa, mis hijos, todo el mundo me dio fuerza. Y yo no hice ninguna crisis. El doctor es mi mayor testigo, que a mí hasta me decían las enfermeras, pero ¿y cómo es posible? Tú estás como que tú tengo un parque. En el caso de los riñones, a veces es posible que un familiar sea donante. En su caso no había compatibilidad. Eso fue lo que expresé al principio. En mi caso, toda mi familia es algo genético. Sufre de la misma enfermedad. Nos sentamos todos en mi casa, hicimos una reunión, una pequeña reunión, y yo determiné, a voluntad propia, de que yo no iba a quitarle un riñón a un hijo mío, ni a mi esposa, ni a mi mamá, que es una persona ya mayor, que no sabía en ese momento si calificaba. Tú lo dices, tú hablas de ello, de que en esa época tú tenías ese espíritu batallador. Sin embargo, se te aguan los ojos, te emocionas, te conmueves. Ahora, ahora que ya la tormenta pasó. ¿Por qué? Mira, volver a lo que es la vida de un ser humano, es algo que tiene primero un privilegio de Dios. Y yo siempre agradezco, no solamente a Dios, que me permitió que un donante me llegara un riñón para salvarme mi vida. Claro, porque me insertó otra vez. O sea, tú estás fuera de todo. Imagínate que tú no puedes trabajar, ¿cómo tú trabajas? Pero con la diálisis puede ser que, o sea, durante un tiempo funcione, pero llega un momento... Bueno, hay personas que tienen 10 años, doctor, ahorita me lo digo. Se agota. Que tienen 10 años, 8, porque yo no sufrí ese tipo de desgaste en diálisis. Pero entonces también tuve un poco de suerte, porque la verdad que encontrar un riñón compatible para poder ser trasplantado en una lista de espera en la República Dominicana se dificulta. Entonces, nada más duró dos años diálisisándose y el proceso cuando le insertan el riñón. Su cuerpo lo asimiló inmediatamente, sufrió crisis. ¿Qué significó? Nosotros, por ejemplo, yo vi partir mucha gente, definitivamente. Y también vi personas que le hacían su trasplante y el riñón no arrancaba. En el caso muy particular mío, y vuelvo y digo, gracias a Dios, tuve mucha suerte, y la mano del doctor Bengoa y de Fernando Morales, yo inmediatamente me conectaron, inmediatamente mi función renal empezó ahí mismo. Yo duré seis días en el hospital. ¡Qué dichoso! Y salí, pues, nada, perfectamente. A la vida otra vez. A la vida otra vez, así mismo. Para el final voy a reservar tu mensaje. Yo quiero hablar con el doctor. Yo quiero hablar con el doctor sobre la situación en que se encuentra la donación actualmente en la República Dominicana. Es cierto, estábamos viendo unos cuadros. A propósito, Elizabeth, yo quisiera ver ese cuadro que a mí me impactó muchísimo de las donaciones. Miren eso, señores. Increíble. Miren eso. Miren cómo han cambiado las donaciones del año anterior. En el 2016. Hasta mediados del año pasado. ¿Qué pasó a partir de mediados del año pasado? Que cayeron a cero las donaciones. A través del INCOL, que el Instituto Nacional de Colegios y Trasplantes, ha hecho un gran trabajo, y aquí a partir del 2008 se están haciendo trasplantes cadavéricos. Íbamos muy bien en el 2016. Fíjense que ahí teníamos que habíamos hecho 27 trasplantes cadavéricos. Dejen el cuadro. Muy bien. A partir de esa desinformación, yo digo desinformación, del caso de Carla Maciel, de que había un supuesto tráfico de órganos. Que todos los médicos de este país dijeron que eso es imposible. Pero la gente no lo ha entendido. A esas cosas. Exactamente. Y ese impacto, impacto en que la gente cuando ve que no ve las cosas claras, que no hay transparencia, que creen que hay un negocio, le da miedo. Y claro, es una negativa, porque el gesto de donar es un gesto de amor. Es un gesto de amor. Es un gesto altruista. En el momento que los coordinadores de trasplantes solicitan un órgano a una persona que falleció en cuidado intensivo, bajo ciertas condiciones, si la familia dice no es no, y se acabó. Y punto, sí. Y se acabó. Ahora, si esa familia, fíjate qué gesto de amor tan grande, que si esa familia dona en ese momento de tanto dolor, fíjate qué gesto de amor. Hay gente esperando en lista de espera. Mira, a mí, a mí me dio muchísima pena, porque esa situación, lo que le hizo daño a ese individuo, a esa familia, y a toda la gente que está esperando trasplantes en lista de espera. Como decía Ramón muy bien, nosotros tenemos la ventaja, bueno, ventaja, los pacientes renales, que lo podemos dializar, o lo podemos mantener vivo. Pero hay otros que... Los otros se mueren. Ok, vamos a hablar de esas otras, el corazón, el hígado, el pulmón, son órganos vitales. Y esos trasplantes se hacen en República Dominicana. En República Dominicana. Pero vamos a decirle a la gente, a decirle qué puede hacer. Porque digo yo, ok, yo quiero donar todo. Cuando yo muera, yo quiero donar todo. Pero no todas las formas de morir permiten donar. Y puede ser que yo quiera donar, pero mi familia no entienda la importancia de esto y no lo permita. Aunque mi voluntad sea que yo done, ¿hay forma de que esa voluntad no se respete? Mira, según las leyes dominicanas, el hecho de que tú quieras donar y lo describa en un papel, puede ser algo legal, pero nosotros siempre respetamos la decisión de la familia. El equipo coordinador de trasplantes que vaya a entrevistar a la familia, siempre se va a respetar la decisión de la familia. Por eso, yo siempre le digo a la población, siempre que me invitan, que lo más importante es decirlo en vida. Mira, si yo alguna vez, Dios no lo quiere, a los hijos, a los hijos, a la familia, a reunir a la familia, si me pasa algo, por favor, quiero donar, porque generalmente en el momento que ocurre y pasa y van los coordinadores, pues generalmente la familia cumple esa decisión. Es sobre todo eso, porque aunque tú lo firmes, nosotros, si la familia no quiere, no vamos a entrar a un juicio, porque imagínate, los órganos tienen un tiempo. Exacto, vamos a explicar rapidito en qué consiste esta donación, para que la gente sepa que no es que van a, yo soy imagen de, por ejemplo, la donación de córneas y mucha gente, aunque eso ha aumentado mucho en la República Dominicana, gracias a Dios, hoy día, pero todavía se sigue necesitando, mucha gente pensaba que le iban a sacar los ojos a la gente y que el cadáver de su ser querido iba a quedar con dos, dos hoyos, hoyos ahí. Entonces, vamos a explicar en qué consiste, en qué forma tiene que fallecer el paciente para que estos órganos puedan ser y cuánto tiempo tienen de vida estos órganos. El trasplante, para ser un donante, donante fallecido, es un procedimiento médico quirúrgico complejo. Primero el paciente o el donante, la persona que fallece, tiene que fallecer en cuidado intensivo, intubado, porque cuando el paciente muere, esa persona fallece, esos órganos tienen que estar oxigenados. después, o sea, no puede ser en un accidente de tránsito, no puede ser ni en la calle, ni en un patio, tiene que fallecer en cuidado intensivo, en cuidado intensivo, intubado con un ventilador para el momento que murió mantener esos órganos oxigenados. Si murió de cáncer, sin embargo, hay algunas que sí se puede, las córneas, por ejemplo. eso es porque más de tejido, pero exactamente, el paciente, o sea, tiene que ser una muerte controlada, porque hay que ver que el paciente no tenga infecciones, no tenga cáncer, que esos órganos sean viables, hay que hacerle análisis, porque yo no voy a poner un riñón dañado, no voy a trasplantar a alguien que tenga un cáncer para ponerle un cáncer al paciente, al receptor. Después de eso, que a mí me llaman, que yo soy, ejemplo, coordinador de riñón, me llaman, doctor, vengo, tenemos un posible donante, ya falleció, vamos a hablar con la familia, yo pregunto, lo mío, la creatinina, ¿qué tal? Ah, está por debajo de 1.2, significa que está normal, digo, ah, nosotros tenemos receptores, lista de espera, ¿qué grupo de sangre? ¿Qué edad tiene? Ah, pues muy bien, sí, adelante, entonces ellos se entrevistan con la familia y después me llaman, sí, la familia o no, entonces en ese momento yo estoy llamando ya a los posibles receptores, ¿no es cierto? Entonces en ese momento, fíjate que el paciente tiene que estar entubado con todo lo que dijimos, va un equipo quirúrgico especializado, imagínate, cirujano, anestesiólogo, a extraer los órganos y dependiendo de los órganos entran los diferentes equipos, ejemplo, el corazón entra primero porque hay que ponerlo antes de las 4 horas, de 4 a 6 horas, dice aquí, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un órgano? Exacto, tú lo sacas el corazón, por eso entran primero, un equipo quirúrgico especializado, después entra hígado. ¿Y si eso pasa en una clínica en la provincia, en el interior, en el norte, en el este? Han habido que a veces hemos trasladado el cadáver para un hospital que está plantado en condiciones y lo hacemos. Por eso, ejemplo, yo te digo, en España donde yo me formé que duré 9 años, lo llevamos en helicóptero, pero aquí todavía no estamos. ¿Y cuánto tiempo, cómo usted determina la compatibilidad? ¿Cuánto tiempo dura ese análisis? Entonces, fíjate qué complejos, entra todo este equipo quirúrgico, hace las distracciones y después hay que hacer una prueba, que solamente hay 3 laboratorios en el país, que se llama porera cruzada, es para ver que el receptor pueda aceptar el riñón. Que son compatibles. Que son compatibles. Después de eso... ¿Y cuánto tiempo dura esa prueba? No, esa prueba no la dan en 3 horas. En esas 3 horas, de 3 a 4 horas, tenemos el tiempo para cuando yo veo al paciente, le hago análisis, le hago placa y lo preparo para llevar al quirófano. Es algo rapidísimo. Es sumamente... Es de vida o muerte, minuto cuenta. Es sumamente estresante. Y la persona puede ser... Tú tenías que te podían despertar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Una alarma para el momento que fuera estar disponible para eso. El hígado dura hasta 15 horas. Hasta 15 horas. El pulmón de 4 a 6, igual que el corazón, el riñón hasta 20 horas, que esa es una gran ventaja en el caso del riñón. El riñón siempre es el último equipo quirúrgico que entra y nosotros tenemos más tiempo. Lo ideal siempre es tratar de trasplantar lo antes posible porque el riñón o todos los órganos en tremendos tiempos de isquemia se llama, de que no le llega sangre, pues va a tener mejor funcionabilidad. Y eso es una cirugía así, claro. Eso hay que aclararlo antes de que tú hagas la pregunta, Diana. ¿Cómo queda el cuerpo de la persona? A ver, un número uno. El donante... El cadáver. El cadáver. El donante. Se respeta, es como una cirugía. Exacto. Se respeta totalmente. Es más, un ejemplo, en los países europeos que se le hacen necropsia a todo el mundo, te operan y te sacan todos los órganos y lo estudian a ver por qué murió. Y tú te quedas perfecto. Y tú te quedas perfecto. Es como una cirugía, se respeta todo íntegramente el cuerpo, las mutilaciones... Igual la cara, igual las córneas, las córneas... ¿De quién recibe? Entonces el cuerpo que recibe depende del órgano. Si hay un riñón, por ejemplo... El riñón generalmente lo ponemos en el abdomen, en la fosilíaca, por ejemplo, la tiene la fosilíaca derecha y nada, es parte del entrenamiento quirúrgico. Bueno, señores, uno solo. Iba a preguntar, ¿en este momento cuántas personas hay en lista de espera en República Dominicana? Bueno, esa estadística no la tengo yo personalmente, pero yo por lo menos en Secano, donde trabajo, tengo más de 80 pacientes en lista de espera. Esperando de todo, hígado, corazón, riñón. No, de riñón. Ah, solo de riñón. Solo de riñón, porque el coordinador de riñón. De riñón. Y lo grande es que tengo niños esperando. Entonces, quizá en otro momento podríamos hablar de cómo funciona la lista de espera, porque yo tengo niños esperando. ¿Y un niño puede recibir? Todo donante, menor de 30 años, va automáticamente para los niños. Los niños tienen prioridad en lista de espera. Eso le iba a decir que la gente piensa que un niño tiene que ser un niño. No, un niño. Yo conozco niños fuera de aquí que han recibido corazón de un adulto, o de un adolescente o de un adulto. Los tejidos que se pueden donar son córneas, huesos, válvulas y tendones, tejidos, que también se pueden donar y tienen otras condiciones. Me imagino, las córneas sobre todo. Sobre todo. Pero vamos a, antes de terminar este segmento, a que tú, como donante, receptor feliz de una donación, no sé si conociste o la historia, no sé si se puede uno conocer a la familia, eso supuestamente no lo permite. Protocolarmente, nosotros no sabemos quién es mi donante. Yo sumamente sé que era una joven, una muchacha que tenía cerca de 23 años, pero no sé quién es la familia. El doctor me robó parte de mi discurso porque realmente yo entiendo que es algo de amor. Y cuando yo dije ahorita que le daba gracias a Dios por haber tenido la dicha de recibir ese riñón, también le dio gracias a Dios que esa familia, en un momento de dolor de perder un ser querido, haya tenido el desprendimiento de querer que hay otra persona viviendo. Pero que tu familiar viva en varias personas, que siga viviendo, o sea, que el corazón lata en uno, que el hígado esté en otro, que el riñón esté en otro, que las córneas permitan que una persona vea y esa persona después de su muerte dio vida, dio alegría, dio salud a muchas otras personas. Es una bendición. Señores, vamos a aprovechar este momento y a toda la familia que tenemos cerca, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, familiares, padres, porque los jóvenes nunca saben cuándo uno puede perder la vida y esos órganos de jóvenes pues son maravillosos, son más sanos en general. Vamos a decir que queremos ser donantes, vamos a donarlo todo. Yo tengo en la donación de córneas una frase que escribí hace muchísimos años para el instituto que decía permite que al cerrar tus ojos otros se abran a la luz y es maravilloso. En este caso permite que al morir un familiar tuyo muchas otras personas puedan vivir y que él siga viviendo o ella en esas otras personas. A propósito de eso, la donación de sangre también ha bajado, ha bajado todas las donaciones, una cosa impresionante y en este momento queremos pedir queremos pedir por una persona que necesita urgentemente sangre. Juana Tejeda está en Cedimat. Necesitamos donación de sangre B positivo pero si no hay B positivo ahí están todos los datos en el banco de sangre de Cedimat puede ir a donar cualquier tipo de sangre. Ellos ya están pidiendo cualquier tipo de sangre es muy urgente y de eso depende la vida de Juana Tejeda. Bueno, con esto concluimos este segmento y muchísimas gracias de verdad a ustedes esperamos que sirva de algo el aporte de esta noche María Cela para la donación y que en este momento mucha gente se haya dado la vuelta y haya dicho mami, papi o mis hijos por favor todo lo que se pueda donar si puedo hacerlo entreguenlo. Gracias, de verdad. de verdad. Gracias.